Las criaturas mitológicas siempre han sido catalogadas como simple historias, pero te imaginas asegurar ver a una de ellas, pues así le ocurrió a Gina Weiss, de 31 años, y su amigo Toby, de 38, en las montañas de Harz, Alemania, quienes aseguraron ver a un hombre lobo que estaba desnudo y armado con una lanza cerca de un castillo en ruinas mientras hacían una excursión, de acuerdo con testigos, que se encontraban en Blankenburg, en el estado de Sajonia, Anhalt, captaron con una cámara el enigmático ser en la foto que capturaron los excursionistas. Se puede ver la imagen un poco borrosa, donde el hombre pareciera estar cubierto de tierra, además, que han asegurado que dicho personaje pareciera ser sacado de la edad de piedra. Lo más raro del asunto es que esta no ha sido la primera vez que se registre el avistamiento de este extraño ser, que se estima tenga alrededor de 40 años, pues Alexander Beck, jefe de los bomberos de Blankenburg, señaló que las autoridades han encontrado indicios de hogueras y refugios rudimentarios en la zona, además de reportes en los últimos cinco años que describen a una extraña figura cubierta con piel de lobo o disfrazado de lobo que vaga por la naturaleza. A pesar de que estas declaraciones han sido desestimadas, las creencias sobre su existencia han originado un sinfín de teorías y mitos en donde aseguran que pudo tratarse de un hombre lobo, ya que el bosque de la región de Harz tiene en su andar tradiciones centradas en brujas, historias sobre cultos antiguos y aterradoras bestias diabólicas a lo largo de los años. Pero ¿de dónde viene el mito del hombre lobo? Conforme a la mitología griega, se dice que es un ser humano que puede transformarse en lobo, ya sea por una maldición, una enfermedad o voluntad propia, este mito se hizo más popular por Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna, asociado a la brujería y al demonio, aunque hasta el momento no hay más detalles al respecto, ¿crees que dicho hombre lobo sea en realidad una persona común y corriente que prefiere la vida en la naturaleza? Te leemos en los comentarios.